Hey que tal lunes, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el titulo, por fin mi querido amigo, por fin de los porfines, he leído tu comentario y te estoy haciendo caso No, en realidad, hoy toca grabar a Spider-Man, muchos de ustedes me lo han estado pide y pide y pide Y me preguntan, Dragon, que uniforme mejor, el rojo o el negro, mejora más que el de Infinity War, mejora más que el de Homecoming Bueno, el que me hace esa pregunta, en realidad yo creo que es muy nuevo en el juego Pero bueno, vamos a probar los dos nuevos uniformes, así que vamos a darle duro Y también recuerden que en Beautiful Halo tenemos promociones de ropa de Spider-Man Far From Home, solo en Cines Algún día me va a patrocinar algún cine, yo lo sé Y tienen el enlace en la descripción por si quieren ir a ver playeras de Spider-Man Sean todos bienvenidos, y ahora sí con eso, comencemos con el video Como Spider-Man es de los personajes que tiene más uniformes dentro del juego Simplemente nos vamos a poner a comprar el mejor uniforme que tenía que era el de Infinity War Contra el uniforme de Far From Home Entonces tenemos aquí, Spider-Man Infinity War Tier 3 Y le quiero enviar un gran saludo a Spider-Man, gracias por prestarnos tu cuenta carnal Estamos en la cuenta del mismísimo Tom Madafucking Holland Jugando con su Spider-Man en Tier 3 Bueno, tal vez no es Tom Holland Pero muchas gracias Jonathan por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review de ambos uniformes de Spider-Man Y algo que la verdad tengo que recalcar porque en realidad estoy bastante sorprendido No sé si en otras cuentas no me fijé por distraído Pero estamos en una cuenta de un VIP cero Y van a ver ahorita los cromos Y van a ver los personajes que tiene La verdad, mis respetos compa Tú sí sabes cómo aprovechar los cristales Como yo, yo también sé utilizarlos de la manera más inteligente posible Sí Sí, sobre todo yo, ¿verdad? Pero bueno, como podemos darnos cuenta El Spider-Man la verdad es que estaba bien Para misiones del Tier 3 Pues funcionaba bastante fresco con el uniforme de Infinity War Ya que literalmente con el de Homecoming estaba bien Pero le faltaba más daño Y bueno, llegó Infinity War a darle buen daño Buen uso en el juego Un minuto tres se bajó a Odín Vámonos con los siguientes dos uniformes Porque sí, hay una diferencia entre los dos nuevos Aunque son sinergia Vamos a comenzar con el uniforme de sigilo Porque yo sé que a muchos de ustedes les gustó Pero en realidad a mí me gustó más el uniforme rojo Entonces, por votación anónima solamente mía Vamos a comenzar viendo el Black Suit El... no, bueno, es el de sigilo Perdón Entonces, pues bueno, como podemos darnos cuenta Spider-Man con este uniforme no quiere utilizar la habilidad número 5 Pues es que en realidad ni siquiera le hace falta El daño que gana con este uniforme es demasiado bestial Que solamente con utilizar la habilidad número 4 La habilidad 3-1 Y a veces usa la 2 Ni siquiera se usa el Tier 3 Le vale madre utilizar... Ahí está, tenía que hablar para que lo pudiera utilizar Ya te desbloqueé el Tier 3, papito Y bueno Diferencias? Muchas Sobre todo en tema de daño Ya veremos más a detalle Qué tanto cambia de un uniforme a otro Y de este uniforme al uniforme original Bueno, original entre comillas Nomás por los colores es el original para mí Entonces Pues bueno, vean Vean el daño que hace La verdad es que Spider-Man yo creo que ahorita ya vale la pena subirlo a Tier 3 La verdad Esta actualización Me está encantando Todo lo que he probado me ha gustado Ninguna caja he tenido yo en general En esta actualización No hay nada A excepción de los Urus Unas cositas que no me gustó de ahí Pero 58 segundos Para que vean La ventaja que tenemos en tema de daño Unos cuantos segundos Son unos cuantos segundos Pero vaya Y cabe recalcar que nunca utilizamos la habilidad Número 5 Y bueno, ahora sí Estamos de regreso Con el uniforme rojo Que la verdad A mí en lo personal Me gustó más que el de Sigilo Vean Pum Aquí se usa la habilidad número 5 Aquí no está bloqueado Falló todo el golpe Pero utilizó la habilidad número 5 Que es lo importante La verdad es que la habilidad me gusta mucho Por algo el juego automático No utilizó la habilidad número 5 Con el de Sigilo Posiblemente tiene ahí un efecto Que lo hace demasiado bueno Y por eso no lo quiso utilizar Que puede ser Entonces Pues ya saben cómo es este juego Que a veces si quiere A veces no quiere A veces usa bien el Tier 3 A veces lo usa Como Jesucristo Le dio a entender Pero si se fijan Con la misma mecánica Va muy rápido Buen daño Me gusta Y otra cosa Que quería comentar De este uniforme Es que vean Aquí si usa Bueno ya lo había dicho ¿No? La habilidad número 5 Pero vean Está bastante Nice Me gusta Me gusta Me gusta Ok Vamos ahí Vean aquí si usa La habilidad número 5 Quién sabe Quién sabe de verdad Por qué con el de Sigilo No lo utilizó Se me hace bastante extraño Porque en sí La habilidad Bueno no es cierto La habilidad 5 Si cambia No sé si le dé por ahí Un no sé El juego automático Con sus mamadas Por usar la habilidad número 5 Llegó más rápido Entonces Tiene sentido Tiene sentido Porque Porque fue más rápido Porque usó la habilidad número 5 Porque está chida la 5 Deja un like Suscríbete Para más Eso no sé a qué venía Pero Hazme caso Hazme caso Y serás Más sexy que nunca Y bueno Ya estamos de regreso Con el uniforme De Infinity War Así que pues bueno Vamos a ver Qué tanto funciona En Infinity War Contra Thanos En Tier 3 Yo creo que le debería de ganar Porque es Tier 3 No me acuerdo Si en la review Que la probé Se lograba pasar A Odín y a Thanos Pero bueno Aquí tenemos Un mejor Spider-Man Y pues vamos a ver Qué tal Qué tal está A ver La habilidad La habilidad número ¿Cuál era esa? Creo que era la La 4 Ya es que no me acuerdo Y hace poquito Dejé de utilizar El uniforme de Infinity War Porque yo también Lo usaba mucho Ahí está El Tier 3 También sentí Como que lo bufearon Con los nuevos uniformes No sé si solamente soy yo O en realidad pasó Pero también En unos minutillos más Vamos a verlo bien En plan Qué tanto fue La bufeada Que le dieron A Spider-Man Y bueno Ya estamos de regreso Y tengo que confesarles algo Algo que sí Deberían de eliminar De este juego Pero para ahorita Son los saltadores Aliados Qué dolor de cabeza Son los saltadores Aliados De verdad Para hacer una review Por ejemplo El día de hoy Me han salido Como 10 saltadores Aliados Imagínate cuánta energía Ya le utilicé Jonathan Lo siento compas Si me acabé Esta energía Y no has jugado Pero es que De verdad Para poder hacer una review Lo mejor posible Obviamente Sin saltador aliado Por tener algún tipo De ayuda extra Pero bueno Si se fijan Con este uniforme No quiere utilizar La habilidad Número 5 Le da miedo Presionar la habilidad Número 5 Yo no sé por qué No sé qué efecto Tendrá Pero se resiste Se resiste Como un campeón A nunca utilizar La número 5 Y por eso Casi lo matan Y bueno Ya estamos de regreso Con el uniforme Original Le voy a decir original Porque ya saben Para mí es el original Ok de defensa Pues están ahí Más o menos Aquí si se fijan Si usa la habilidad Número 5 Pero de cajón Es lo primero Que utilizó Entonces No sé por qué No tengo ni idea Del por qué Aquí si usa La habilidad Número 5 Pero vean Qué destrozo Hace la habilidad Número 5 De verdad Tengo mis dudas De saber Por qué el juego Automático Prefiere nunca utilizarla Pero se lo habrá pasado En 10 segundos Cuando mucho 17 segundos Fue rapidísimo Pero es que Usa la habilidad Número 5 Y bueno Vamos a enseñar La cuenta De Jonathan Se fijan Es VIP 0 Y vean los cromos Que tiene Esto es tener suerte Yo no sé Cómo lo ha conseguido Pero Compa La neta Mis felicitaciones Vamos a ver Los efectos Tenemos 13 De todos los ataques 39 De ignorar defensa 14 De ataque de energía Y 25 De recarga de habilidad La verdad Están un poco bajas Las estadísticas Pero bueno Ya tienen los cromos Chidos Ya no más falta Subirlos a 5 O 6 Para que las Las estadísticas Suban Porque los cromos Son muy buenos Luego vamos a ver La equipación de Spider-Man Puesto 1009 A nivel mundial Tenemos por aquí Velocidad de ataque Daño crítico E ignorar defensa Y esquiva Al máximo Tenemos 47 De recarga de habilidad Tenemos por aquí Que tenemos Resistencia A telaraña Y aumenta la probabilidad De esquiva Tenemos liderazgo Esto no sabía Que lo tenía Spider-Man Y tenemos por aquí Aumenta la velocidad De ataque Tenemos todo el equipo En 25 Con todos los Urus En míticos Tenemos por aquí Índice crítico Tenemos por aquí Todas las habilidades En más 6 Ahorita vamos a ver El cambio Puesto tipo 1 Tenemos por aquí Fuerza de Hulk Cabreado Todos los hisos Despertados Tenemos un PC De energía Si se nota Que metía Unos buenos hits Con 200% Aumento del daño Tenemos los uniformes En heroico Tenemos sinergia Y pues bueno Vamos a ver El uniforme De Infinity War Si se fijan Aquí tenemos Que cambiaron Todas las habilidades Si todas Entonces tenemos Que la habilidad Esta nos daba Telaraña Esta nos daba También telaraña Esta nos daba Nada Esta nos daba Telaraña Y esta nos daba Reducción Reducción de velocidades Y aturdimiento A los enemigos Y el uniforme Nos daba Probabilidad de esquiva Y nos daba Todos los ataques 10% Todas las velocidades Crítico Eliminar Incapacitación Y ahora El nuevo O los nuevos uniformes Que es Que es lo que nos brinda Por ejemplo El uniforme de sigilo Que es exactamente Lo mismo Por la sinergia Vemos que aquí Tenemos un 26% Y aquí tenemos Un 25% Y ya estamos Por encima del poder Por tener la sinergia Vemos que el efecto Del uniforme Es Nos da esquiva Por lo mismo Y aquí nos da 10 En vez de darnos 5 Según yo 5 5 Ah no Nos da exactamente Lo mismo Todos los ataques 10 Velocidades 10 Ataques 10 Está exactamente igual El uniforme Según yo No le veo ninguna diferencia Donde si cambiamos Es en las habilidades Vemos que nos cambian Solamente 3 Que es esta Que nos da Aturdimiento Fragmento Y fractura Perdón Y telaraña La habilidad Número 4 Que nos da Fractura Quemadura Reducción De velocidades Telaraña Y aturdimiento Y la 5 Que nunca utilizó Da telaraña Daño de quemadura Fractura Aturdimiento A nosotros Nos da Ignorar Invisibilidad Blanco Creo que esto Es ignorar I-Frame Entonces La habilidad Número 5 Con el uniforme De sigilo Funciona Para duelo Dimensional Por aquí Tenemos que También cambian Las mismas Aturdimiento Y telaraña Daño de Conmoción Reducción De defensas Aquí es defensas Y con el otro Es velocidades Daño De conmoción Con telaraña Y aquí es Aturdimiento Con reducción De velocidades Todos los ataques 20% Defensa Velocidades Ok Aquí esto Nos boostea Y la otra Es más Para duelo Dimensional Entonces Vamos a ver Las habilidades De los uniformes A ver Que tanto Han cambiado Igual Este video Queda bastante Extenso Pero bueno Hay que comparar Dos uniformes Que tienen Sinergia Que deberían Ser igual Pero al parecer Ya no van a salir Igual Aunque tengan Sinergia Entonces veamos La habilidad Número 1 Era simplemente Volar No teníamos I-Frame Al principio Hasta después Como de 2 segundos No Posiblemente Un segundo Tenemos la habilidad Número 2 Que no tenemos Absolutamente Nada de I-Frame Lo cual Lo que si nos ayudaba Era que si se movía Del puñetazo Del jefe O del enemigo Y nos ayudaba A esquivar un golpe Y también tiene Telaraña La habilidad Número 3 Tiene I-Frame Y esta me acuerdo Que hacía muy buen daño Si se activaba el obelisco La habilidad Número 4 Tiene I-Frame Desde que la utilizamos Y también tenemos Bastante Telaraña Bastante Como si se terminara Y la habilidad Número 5 Esta si no había sido Cambiada Desde ningún Un uniforme de Spiderman Le habían agregado Efectos Pero en si No ha cambiado nada Y tenemos el Tier 3 Que bueno Es la misma animación No se si le habrán Cambiado el efecto No creo No se hubiera salido En la descripción De los uniformes Entonces el efecto Del Tier 3 Es exactamente lo mismo Veamos primero El uniforme De sigilo A ver las animaciones Cuanto ha cambiado Bueno si se pone Gracias Habilidad número 1 Tenemos exactamente Lo mismo Es el mismo salto Después de un segundo Tenemos a Iframe Entonces estamos algo Desprotegidos La habilidad número 2 Esta fue la que si cambió Vean como salta Esta padre Es un poco mas larga La animación Ahí nos quedamos Desprotegidos Por un segundo Ahí desprotegidos No es cierto Nos sigue la Iframe A ver No no mentira Mentira Nos sigue la Iframe Que bueno Tenemos la habilidad Número 3 Que es exactamente lo mismo La habilidad número 4 Que también es la que cambió Esta graciosa Esta graciosa Le aventamos Un montón de carros Y luego explotan Y luego los quema Y luego tenemos La habilidad número 5 Que fue la La nueva Que tiene ignorar Iframe Creo que es Ignorar Iframe Es una habilidad Bastante extensa Muy larga De hecho Veamos si la podemos Cancelar En plan Venimos por aquí Le aventamos los carros Y luego aquí Por aquí Por aquí Por aquí Cuando caemos Aquí al suelo La podemos cancelar Creo que no se puede Cancelar A ver Vamos a hacerlo otra vez Caemos al suelo No alcanzo a ver Si miren Fíjense Cae el suelo Y luego después De unos segundos Vuelve a caer Ok Esta si no se puede cancelar Esta si hay que terminarla Pero se hace invisible Y todo el pedo El Spiderman Ahora vamos por El último uniforme Ya vimos que la habilidad Número 5 Nunca hay que cancelarla El efecto Número 1 Es exactamente lo mismo No la cambiaron El 2 Aquí no tenemos Iframe Se aparece el uniforme De Infinity War Aquí no hay nada De Iframe Creo que en el de sigilo Si teníamos Iframe Perdón que me regrese Si en el de sigilo Si hay Iframe En este no Simplemente hicieron La habilidad más extensa No hay nada de Iframe Pero nos da Todos los ataques Pensé que eso era Con la habilidad Número 5 La 3 es exactamente Lo mismo La 4 Pues bueno Es con piedritas Se parece Inclusiva a la de Infinity War De hecho Y por último Tenemos la habilidad Número 5 Que la neta El efecto está chido Y tiene exactamente La misma caída Que el otro uniforme Solamente que El otro uniforme Si se protege Cuando cayó Y este pues Tiene Iframe Hasta ahí A esta yo diría Que si se puede cancelar Entonces A puro ojo A puro vistazo El uniforme Número El uniforme Número El uniforme de sigilo Si se ve mucho mejor Que este Aunque este Nos potencia El otro uniforme No nos potencia Pero pues bueno En donde vamos a ver Realmente el cambio Es en Jefe Mundial Solamente que por tiempo Vamos a emitir El Infinity War Y solamente vamos a probar Los dos uniformes nuevos Ya estamos de regreso Medianoche Fase 20 Recuerden que en estas reviews Cuando es tier 3 Nunca utilizo la habilidad Del tier 3 Porque no vaya a ser Que se utilice de manera Diferente Y le den la madre a todo Pero bueno Para hacer una fase 20 Le hizo muy Muy buen daño La verdad Le hizo muy buen daño A medianoche próxima El nuevo uniforme De Spiderman Uniforme de sigilo Quise comenzar con este Porque pues meramente Me gustó más el otro Entonces quería darle Un poquito más de protagonismo Pero la verdad Es que en tema de daño Está Muy mejorado A comparación de Como yo recordaba Spiderman La verdad Quedó bastante Pero bastante bien El personaje También Pues vean La equipación Está al mero pedo La verdad Mis respetos Para Spiderman Ahorita si considero Que puede ser Vean como esquivó el golpe Vean como esquiva Spiderman Ahorita si Yo diría que vale Realmente la pena Subir a Spiderman What Que buen hit Le pegó ahí Voy a esperar A que me llegue El primer cambio Para ver el tema De tiempo A ver si Logramos mejorar El tiempo Con el otro uniforme O es exactamente Lo mismo No creo Porque se activa El obelisco Con habilidades diferentes Y aparte La habilidad número 5 Tarda un poquito más En hacer efecto Completamente Pero vean Vida 7 O si llegamos a la 5 Y si no cambia Si llego a la 5 Y si no cambia Ahí está Vida 6 Perfecto Más usted Creí que la iba a ganar Pero a ver Ojo Simplemente tenemos Liderazgo de ataque físico Sin strikers Sin potenciador De tier 2 Es el puro daño Que tiene el mero Spiderman en tier 3 Potenciado Obviamente Pero vean 3 minutos 42 Vida 6 Veamos con el otro uniforme Que logramos hacer Y bueno Ya estamos aquí De regreso En realidad No me acuerdo En que tiempo Quedamos con el uniforme De sigilo Pero bueno Vamos a ver que tal Esta este Nuevo uniforme De Spiderman Recordemos Que con la habilidad Número 5 Nos pega potencia De todos los ataques Y aquí Es donde Realmente Voy a saber Que uniforme Es mejor Cual siento mejor Si este que nos da Un poco más de ataque O el otro uniforme Que acuerden Que se protegía De una mejor manera Tenía más iframe Y aparte Se hacía invisible Al estilo 2099 Eso también Nos ayudaba mucho A proteger A protegernos De los madrazos Pero bueno En tema de daño Si está Mucho mejor Este uniforme Pero en tema De protección Si siento Que me han conectado Más hits Y eso que Pues en teoría Tengo exactamente O estoy siguiendo Exactamente O más bien Estoy utilizando Las habilidades Que tienen Iframe Con este uniforme Entonces En tema de daño Si está un poquito Mejor Pero el otro uniforme Realmente lo veo Que está Más enfocado Hacia duelo Dimensional Y conquista Pero para jefe mundial Al menos para Medianoche próxima Uy Si no lo cambiaron Me lo iban a matar No disculpa Está bastante bien El otro uniforme También me gustó Bastante Aquí estoy perdiendo Mucho tiempo Que bueno Si es que Si no lo hubieran cambiado Me lo iban a matar Iba a valer madre Toda la review Entonces En tema de daño Este si va mejor Si hace más daño Pero El tema de protección Si está peor Se protege mucho menos Entonces Realmente Siéndoles Meramente sinceros Yo creo Que el uniforme De sigilo Si está Mucho mejor Ya viendo Probando los dos En los mismos Terrenos de condiciones Contra jefe Las mismas pruebas Y todo este Mismo show Si me atrevería A decir Que el uniforme De sigilo Está mucho mejor Que este Pero bueno Siendo sinceros Siendo objetivos En realidad Vale más la pena Comprarse los dos Uniformes ¿Cuál primero? Pues si no te has Comprado ninguno Y estabas esperando A escuchar Mi veredicto Pues si te recomiendo Mejor Que te compres El otro uniforme Porque si te protege Mucho más De hecho este golpe Si me lo hubiera pegado Lo hubiéramos podido esquivar Con el uniforme de sigilo Entonces si El uniforme de sigilo Si no nos dará daño Pero La verdad La protección También no es todo Porque una equipación Buena para un personaje Necesita también A veces algo de protección Entonces si El uniforme de sigilo Para mi Se lleva La medalla de oro De los dos uniformes De Spiderman Si querías saber Mi opinión Pues bueno Ya la tienes Ya sabrás tu Si la quieres tomar o no Pero lo mejor Es comprarte Los dos uniformes Para que el personaje Sea todavía más fuerte Entonces pues si amigos Con eso terminamos Lo que es La review de Spiderman Me quedó un video Bastante extenso Ojalá lo pueda reducir A menos de 20 minutos Pero bueno Aquí vamos dejando Este video La verdad Vaya sorpresa Los dos uniformes Son buenos Pero en realidad Sentí que el uniforme De sigilo Es Bastante superior a este Y eso que este uniforme Ya era bueno Entonces si Mi veredicto final ¿Cuál de los dos Es mejor? Para mi El de sigilo 100% Porque Protege más al personaje El daño ya de Spiderman Tier 3 es bueno Con esto Esta equipación Estaba también al mero pedo Entonces Yo me iría más Por el de sigilo De hecho Me lo voy a terminar Comprendiendo también Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si llegaron hasta acá Recuerden dejar un gran like Dejan los comentarios Que te pareció Spiderman Y que Spiderman Sea la palabra secreta De este video Entonces puedes decir A mi Spiderman Me pareció La mera ñonga Y por decir Spiderman Sabré que llegaste hasta acá Porque usaste la palabra secreta Si 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 Entonces Pues gracias por ver el video Recuerden que tienen mis redes sociales En la descripción Por si gustan seguirme Yo les recomiendo que me sigan Es solamente un Un consejo Pues nada Nos andamos viendo Para la próxima Adiosillo Tu cara de pillo Fin de la transmisión ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!